Se pasaron, ¿eh? ¿Quién votó venir a ver a Alex? ¡Paul! ¿Sí? ¡Paul! ¡No! ¡Erika Remondi! ¡Paul! ¿Cómo está? Está cambiada, ¿la mejoré? Bueno, 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 bueno... ¡Qué linda que estás! Te presento, él es David, mi prometido. Decime, ¿y Nancy? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, todos muy bien. ¿Y la abuela Malia? También, también, también. Sí, muy bien. Bueno, les voy a dar tus saluditos. Andamos... Le vamos a dar tus saluditos. Andamos buscando un home. ¿Qué tenés para...? Bueno, este es el mejor que tengo. No sé si a vos te traes la nostalgia, te traes los recuerdos. ¿Te acordás? Mi casa, la cama... ¿Es el que tenés en el respaldo de la cama? ¿Vos? Mirá, ¿por qué no lo probamos? La verdad suena bárbaro. Dale, me parece bien, ¿no? David, ¿sí? Cuando piensas en alguien... ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Fue con el tema que nos conocimos. ¿Por qué mejor no prueban con el tema con el que se pelearon? ¿Por qué no estudiamos? ¿Por qué mejor no nos lee las características? Les leo, les leo las instrucciones. ¿En qué idioma crees que te les lea, Erika? Lo que pasa es que él conoce... él sabe cuatro idiomas. ¿Cuatro idiomas? ¿Tiene alguno decir algo interesante? Yo canto en portugués. Ay, sí, sí, sí. Pala en portugués. ¿Por qué mejor no ponemos algo más movidito? Yo voy a poner una lambada. Y bailamos todos lambados. Bueno, bueno. ¿Se los envió a domicilio? Sí. Sí, porque estamos viviendo juntos. Ahora el 26 nos casamos. Sí, dale. Bueno, pasame tu numerito. Yo cualquier cosa te llamo, cualquier problemita. 03446 15 50... Ay, pero David, por favor, no seas tan infantil. Le estoy dando el número de teléfono. No. Nos vamos a llevar, por favor. Nos vamos a llevar. El mejor equipo. Lo vamos a pagar con la tarjeta nativa. Tenemos el 20% de descuento y más el 5% de la pareja de la nación. Hacé una cosita, baby. ¿A notar que te sellen la boletita? Hacé una paga seccionamiento. Me voy haciendo sellar la factura. Esperá, una cosita más. No. Para que entiendas. Bueno, ¿entonces lo llevan? Sí, 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 sí. Lo llevamos, sí. Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte. Todas mis canciones que hablan de amor. Amor, amor. Amor, amor.